Música Comisionado jefe John Camargo, segundo comandante de la región de la Policía Nacional Los Andes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Hoy estamos acá en la Plaza Diego Ibarra, como haciendo el motivo de los estados Trujillo, Tachi y de Mérida para representar a la idiosincrasia del pueblo andino acá en la ciudad capital. Y esto con motivo al noveno aniversario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Cuéntenos un poco acerca de la variedad gastronómica, artesanal que están trayendo ya acá en esta exposición. Bueno, mira, estamos trayendo dulces, autotos de la zona andena, licores tradicionales, dulces, panes, diferentes cerámicas, obras que son autónicas de los estados andinos. Música 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 Música